Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento, Pitbull aparece con cabello y el mundo se descontrola. En las últimas horas, el nombre de Pitbull se ha hecho tendencia en las redes sociales. Y aunque el cantante es bastante famosa, la gente no entendía por qué. Pero la razón es bastante sencilla, pero para muchos muy asombrosa. Y todo por su cambio de aspecto. Y es que durante años Pitbull se le ha visto sin un solo pelo, completamente calvo. Es por eso que para muchos lo sorprendente es que las imágenes filtradas muestran al cantante con cabello largo. El cual le da un aspecto completamente diferente, por lo cual muchas y muchos han llamado a Pitbull como un verdadero papucha. Sí, aquí está Pitbull con cabello. Y no solo con cabello, sino con una melena bastante larga, además de una barba prominente. ¿Pero se puso cabello? ¿Todo real o fake? Alguien simplemente hizo Photoshop y ya. ¿Qué ha pasado en verdad? Y es que realmente, la imagen de Pitbull con cabello ha estallado completamente en las redes sociales. Y ha generado múltiples reacciones. Desde memes hasta videos. Y los comentarios son bastante graciosos. Por ejemplo, no puedo dejar de pensar en Pitbull con cabello. Jamás me imaginé ver a Pitbull con cabello. Solo me falta ver a The Rock y a Vin Diesel. Oh, está guapísimo. Hermoso sin pelo, pero más con pelo. Incluso los memes salieron a relucir. Como, ¿no les pasa que Pitbull con cabello? O, la gente reaccionando a las fotos de Pitbull con pelo. O, ¿pero qué? Jamás me imaginé ver a Pitbull con cabello. Sí, miles de personas, al verlo con pelo, se han quedado con la boca abierta. Pero entonces, ¿Pitbull ya tiene pelo? Bueno, la verdad es que no. No se ha hecho ningún solo cambio. Es una imagen editada. Aún así, realmente, verlo con pelo es algo difícil de creer. Ahora que sabemos que la imagen de Pitbull con cabello es falsa y simplemente es Photoshop, ahora te mostraré a Pitbull cómo se veía con pelo. Sí, y es que en algún momento tuvo cabello e incluso una melena un poco larga. Es así que hubo un momento en que Pitbull tenía cabello y así se veía. Pero no es el único. Te voy a mostrar ahora varios famosos que actualmente están completamente rapados. Y esto por varias razones. Ya sea que se quedaron calvos o les gustó más este estilo. Y podrás ver a cada uno de ellos cómo se veían antes con cabello. Son imágenes reales y bastante asombrosas. Y esto porасьывает textos. Son imágenes reales y bastante asombrosas. Casa más política y bastante asombrosas. Olven ail a gar Republican a los视 cotamientos. Son imágenes reales y una señal conBillito. Tray, earn a los으면 cada una carachta. Sí, lofaretran estfolamenios conよ! Ahora que ya los viste, ¿tú qué piensas? En lo personal creo que hay algunos que tienen un estilo bastante genial sin pelo. Incluso esto ya lo tienen tan marcado que es difícil verlos con cabello. Ya por último te cuento de algunos famosos que realmente no tienen pelo. La verdad te va a sorprender. Gwen Stefani Este cantante en los 90 usaba el cabello de colores, pero hoy siempre se muestra con una cabellera rubia. La cual es realmente una peluca. Ella ha aceptado que su cabello está todo maltratado por la cantidad de tinte que se ponía. Si queremos ver cómo era su cabello real, tenemos que fijarnos en las fotos al inicio de su carrera. Ya que actualmente siempre la vemos llevando su cabello falso. Keira Knightley Esta hermosa actriz siempre ha aceptado que lleva peluca. Pero no en la vida real, sino solo cuando actúa. Y es que ella ha comentado que desde hace unos años, siempre que interpretaba a un personaje le pedían que cambiara de look. Es por eso que ella prefirió ocupar peluca y cuidar así su cabello. Pues antes de tanto someterlo a tintes y transformaciones, se estaba quedando pelona. John Travolta Este famoso actor, desde hace varios años, cada vez que le toman fotos luce raro de su cabello. O bueno, más bien falso de su cabello. Y es que, aunque jamás lo he confesado, en varias fotos él ha mostrado que ya está calvo. Pero eso sí, siempre sus apariciones en alfombras rojas lleva cabello. Obviamente es que se pone peluca. Viola Davis Esta actriz tiene cabello corto y rizado. Nada que ver con su look de pelo lacio y largo. Es así que cada vez que aparece en pantalla o en una entrega de premios, luciendo una melena lacia y abundante, es peluca. Charlie Sheen Este actor no se ha engañado muy bien. Y es que cuando lo observas, no parece que tenga poco cabello. Pero en la realidad, aunque el actor no es calvo, se le falta mucho pelo en la parte delantera de su cabeza. Es así que Charlie ocupa peluca o se deja el cabello largo para hacerse peinados especiales. Y parece ser que tiene más pelo. Beyoncé Esta cantante siempre intenta lucir perfecta. Y asombrosamente cambia mucho de look. Y también de estilo. Un día puede salir lacia, otro día rizada, un día con cabello muy largo y en otro momento casi a rapi. Pues tal cual todos imaginan, la razón de cómo puede hacer estos cambios es gracias a las pelucas. Ya que su cabello, en realidad, es ondulado y castaño. Chuck Norris A sus casi 80 años, este hombre todavía hace cosas increíbles. Pero como ya no tiene tanto cabello, le gusta ocupar un discreto peluquín. Kylie Jenner Para la menor del clan Kardashian, usar peluca no tiene que ver con la pérdida de cabello. Aún así, Kylie ha confesado que empezó a teñirse a los 16 años, lo que provocó que se lastimara mucho su pelo. Es así que con el tiempo, se dio cuenta que usar peluca era lo más práctico. Eldon John El gran músico británico sufre alopecia desde su juventud, tal como se puede comprobar en sus videos de los años 70. Por esa época comenzó a usar pelucas. Desde entonces, tiene el característico look que hoy le conocemos. Naomi Campbell Años en el mundo de la moda, sometiendo su pelo a todo tipo de cambios, ha llevado a la modelo a sufrir una terrible calvicie. Por eso ella ocupa muchas pelucas. Así, no solo cubre su falta de cabello, sino también que se permite cambiar de look todo el tiempo. Ben Affleck Este famoso actor, que actualmente interpreta a Batman, sufre una extraña condición en la cual no tiene cabello en la parte de en medio de su cabeza. Su vida diaria no le afecta, pero en su trabajo sí. Para compensarlo, ocupa pelucas o se deja largo el cabello. Matthew McConaughey Este actor ha ido perdiendo cabello, tanto que hace algunos años se veía medio pelón. Pero extrañamente, ahora luce una gran cabellera. Algunos dicen que el actor ocupa peluquín, otros en cambio aseguran que se hizo trasplante de pelo. Pero de esto, él no ha querido hablar. Robert Pattinson El actor ha perdido su cabello desde muy joven. Incluso en una entrevista, confirmó haber usado un peluquín durante la última película de Crepúsculo. Jude Law El coprotagonista de Capitana Marvel sufre los estragos de la edad y ha perdido cabello en la parte de adelante. Es por eso que, aunque esto no le afecta en la vida real, cuando actúa, requiere ocupar peluquín. Daniel Craig Este actor es muy famoso por protagonizar las cintas de James Bond. Aunque no hay pruebas, se dice que él usa varios tipos de peluquines para cubrir su calvicie. Brendan Fraser Todos ubicamos a este actor por su famosa participación en La Momia y en George de la Selva. Bueno, según rumores, desde muy joven usaba peluque. Y después se somete a un trasplante de cabello. Aún así, todavía se puede ver que tiene poco pelo. Donald Trump Siempre se ha dicho que el actual presidente de Estados Unidos ocupa peluquín. Aunque algunos aseguran que solo está pelón y se hace un peinado especial para no mostrarlo. Nicolas Cage El actor ha declarado que para filmar ha usado diferentes tipos de pelucas y peluquines, ya que así lo requieren sus personajes. Pero que en la vida real, a él no le da pena demostrar su pelo tal cual es. Ariana Grande Tal vez no lo sepas, pero Ariana siempre ocupa el mismo peinado. Esto es porque cuando actuaba, se hacía muchos cambios radicales en su cabello, lo que provocó que se le cayera. Hoy en día, está intentando recuperar su pelo. Por eso lo cuida mucho. Y por tal razón, para sus presentaciones, solo ocupa pelucas y extensiones. Ahora sí, para que siempre estés bien informado, suscríbete a Tu Cosmópolis tanto en YouTube como en Facebook. Además, conoce mi canal de misterio y terror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. Un abrazo fuerte.